... Pues seguimos en Onda Mezquita Televisión, seguimos en Por la Escuadra, ya hemos analizado... ...todo lo concerniente al Córdoba Club de Fútbol y ahora analizamos la segunda división B Grupo Cuarto... ...en la que hubo resultados dispares tanto para el Córdoba B como para el Lucena. Los dos equipos salieron esta semana, el Lucena ganó 2 por 0 gol a 2 en Écija, mientras que el Córdoba B cayó ante un todopeloso Cartagena. Vemos los resultados y la clasificación de esta jornada de la segunda división B del Fútbol Nacional y analizamos la clasificación con el Profesor Serrano. Resultados de la jornada 27 del Grupo Cuarto, Guadalajara 1 el Palo 0, Écija 0, Lucena 2, Algeciras 0, La Hoya 2, Cádiz 4, Albacete 0, San Fernando 2, Arroyo 0, Cáceres 1, Melilla 0, La Roda 1, Almería B 0, Cartagena 4, Córdoba B 1, Sevilla Atlético 0, Linense 1, Granada B 1, Sanluqueño 0. Profesor, normal que el filiar cayera en Cartagena, aunque empezó ganando con un gol de Mendy, pero el Cartagena es que es un todopoderoso. Normal, muy normal, ya lo dijimos el viernes que era muy difícil. Y buena victoria del Lucena. Vemos la clasificación y el Lucena que a pesar de ganar, pero es que claro, los de arriba, Profesor, no fallan. Yo me creí que el Cádiz iba a pinchar con el Albacete y le ha metido 4. Partidazo del Cádiz que ganó 4-0 al Albacete. El Lucena, 46 puntos a 4 del Guadalajara. Claro, es que coger a los 5 primeros es muy complicado. El Córdoba B, 25 puntos, pues bueno, no cae en descenso, está en promoción y positivo, que aún perdiendo, Profesor. Se salva, se salva. Está ahí en puesto de estampación. Está el Sevilla Atlético ahí al lado. Pues esperamos que la próxima jornada el Córdoba B retome el triunfo que va a jugar. A ver, tenía defensa, tenía baja. Tenía Dani Espejo y Bernardo con el primer equipo y la semana que viene yo creo que igual, porque hay muchas bajas en defensa en el Córdoba, en el primer equipo. Pues con el análisis del grupo cuarto de la segunda edición B nos despedimos. Que pasen una buena semana. Adiós. Adiós.